Hace unos minutos se ha dado a conocer un acuerdo político entre los dos aspirantes de las izquierdas a la candidatura presidencial. Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casabón han hecho pública la decisión de aceptar los resultados de las encuestas acordadas y unificar al Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo y al Partido Movimiento Ciudadano, así como al Movimiento de Regeneración Nacional para ir juntos a la elección presidencial del 2012. Los senadores y senadoras de la República, del Partido de la Revolución Democrática expresamos nuestra satisfacción por el anuncio dado a conocer y respaldamos la decisión tomada por los dos aspirantes de presentar un programa de gobierno común que permita que millones de mexicanos expresen su simpatía por esa propuesta. Las izquierdas tienen mejores condiciones de participación electoral en el 2012 con unidad. los partidos de la izquierda mexicana podrán procesar de mejor manera sus decisiones para presentar los mejores candidatos a senadores de la República y diputados federales después de conocer esta decisión unitaria que envía un mensaje de optimismo a los electores de estos partidos y a sus militantes. los senadores y senadoras de la República, del Partido de la Revolución Democrática estaremos atentos para impulsar los acuerdos de unidad que se requieran en las demás decisiones que van a tomarse al interior de los tres partidos políticos. Este es el comunicado que queremos hacer público apenas unos minutos después de que López Obrador y Ebrard han dado a conocer la decisión que ya está circulando en los medios nacionales. Senador, le quisiera preguntar qué tanto los de Lanzarao fortalecerá este acuerdo de unidad que se logró entre Andrés Manuel y Ebrard, sobre todo a la luz de las elecciones que hubo o los resultados el domingo en Michoacán, que no los dejan muy bien parados porque pierden su bastión y parece que era producto de esta dificultad que tenían en las izquierdas o prácticamente en el PRD para procesar diferentes. Primero habría que separar los temas. Creo que está claro que había una gran expectación por cómo se iba a procesar esta decisión de unificar a los partidos de izquierda en la elección presidencial de 2012. Incluso hay que decirlo que había voces que auguraban un sonoro rompimiento por esta decisión. Que no creían que fuésemos capaces de actuar unitariamente frente a esta decisión. Y creo que se está dando una muestra que nosotros reconocemos como muy valiosa por el anuncio dado a conocer por ambos hace unos minutos, por el reconocimiento de que en las encuestas el mejor posicionado es Andrés Manuel López Obrador y el respaldo de Marcelo Ebrard a esta decisión. Entonces eso hay que congratularnos, hay que estar contentos por ello. Y creo que nuestros adversarios no han de estar muy tranquilos ni muy felices con esto que acabo de iniciar. Señor, yo me quiero preguntar que, bueno, si bien es positivo para ustedes que haya unidad y es un buen mensaje, el PRD pues, o como tú no las quieras, les pongo por el PRD pues debe hacer una evaluación porque parece que están perdiendo de poco a poco todas sus bastiones y pueden sacar el último. Entonces, ¿cuál es un ejercicio de autocrítica? ¿Qué es lo que ha fallado al interior del PRD que no está logrando ya convencer a los ciudadanos? Pues le toca a las dirigencias de los partidos hacer una evaluación con tus órganos de dirigentes de nuestros resultados electorales y de trazar una estrategia exitosa para el 2012. Sin duda alguna que se requiere. Es necesario. Pero no es lo mismo enfrentar una campaña presidencial con una estrategia exitosa divididos que unificados. Por supuesto que no es lo mismo. Y creo que muchos mexicanos estaban esperando cómo íbamos a resolver este tema para nosotros fundamental. Y tengo la impresión de que es una decisión, la que se ha anunciado, que puede inyectar optimismo a nuestros electores, a nuestros militantes, a nuestros dirigentes intermedios y nacionales. Ahora le toca a los dirigentes de los partidos continuar con las pláticas de unidad para procesar decisiones importantes. Nosotros respetaremos lo que las dirigencias de los partidos procesen. No está en nuestro resorte. Por supuesto que acompañaremos las decisiones que se producen. Senado, si me permite nada más, algunos integrantes de su corriente conocida como Los Chuchos, que no veo ahora en un Twitter de Sortea por el Chucho que dice que solo fueron dos puntos porcentuales, un poco pues tratando de regatear lo que es el triunfo de Andrés Manuel en esta contienda interna. ¿No es una unidad ficticia lo que se está creando? O sea, ¿realmente va a venir, digamos, esta corriente de ustedes apoyando a Andrés Manuel en esta contienda? Lo he dicho varias veces y ahorita lo reitero. Yo no soy vocero de ninguna corriente partidaria. Yo soy el coordinador parlamentario del grupo parlamentario del Senado. Y la opinión de los senadores está reflejada aquí unitariamente. Y así vamos a ir. Lo demás lo resuelve en el orden. Espero que no. Marina, no. Buenas tardes. Hola, Marina. Preguntarle dos cuestiones. La primera, bajo su óptica, usted siempre ha sido un hombre muy conocedor de la política, bajo su óptica, ¿cuál sería el papel que tendría que jugar Marcelo Ebrard en toda esta construcción de candidatura, en empujar esa candidatura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál sería, sobre todo, teniendo en cuenta que Marcelo Ebrard también tiene un liderazgo importante dentro del partido y con el resto de las izquierdas? Y si me permiten, si me gustaría a mí sí hacer la división con el asunto de Michoacán. Si bajo su óptica, también insisto, apelando a su conocimiento de la política, esto se resolverá en tribunales. Michoacán se tendrá que resolver en tribunales porque no veo que su candidato, si lo vamos a hacer de su dejo. Gracias. Bueno, en el primer caso, Marcelo Ebrard ya está haciendo su aportación inicial, muy importante, al avalar el resultado de las encuestas y al aceptar que la candidatura presidencial sea unificada en alguien que no es él. Lo acaba de dar a conocer públicamente. Hay que valorar, como muy valiente y muy destacada y admirable la decisión de Marcelo Ebrard, lo reconocemos sin duda alguna, y seguramente que el jefe de gobierno seguirá aportando mucho en el proceso que sigue. Este proceso apenas comienza. Faltan 300 candidaturas a diputados federales, 64 candidaturas a senadores de la República, candidaturas en estados para las gobernaturas, para la candidatura de gobierno. Bueno, vamos empezando este proceso, pero lo estamos iniciando bien, sin duda alguna. En el segundo caso, yo diría, primero esperemos los resultados electorales oficiales del órgano electoral de Michoacán. Faltan más de 800 casillas por contabilizar para que se dé un resultado definitivo en una elección terciada, como la michoacana. Por lo tanto, nadie debiera adelantar vísperas ni nada por el estilo, sino esperar el resultado definitivo, y sobre la base de evaluar la calidad de la elección, cada partido tiene derecho a utilizar los argumentos legales que correspondan. Por cierto, nadie se sorprenda que las elecciones, todas casi, terminen en los tribunales. Para eso formamos el tribunal, para eso lo creamos. Para que en lugar de resolver esto por otras vías, quienes tengan algo que alegar a favor propio, pues acudan ante el tribunal y argumenten, y acaten el resultado del tribunal, sin duda alguna. Pero este proceso aún no culmina, y hay que esperar el resultado final. La última. Senadores, me acuerdo, y ustedes se han de recordar también, que Moreira pronosticó que Andrés Manuel López fue el candidato. Con esto, la contienda para el 2012 será entre el PRI y el PRD, por un lado. Y en la Ciudad de México también debe tomarse este método en cuenta, porque podrían perder el PRD en la Comunidad. En el segundo caso, le corresponde al Consejo Estatal del PRD, cuando se instale, después de la elección pasada, procesar junto con la Dirección Nacional el mejor método en la Ciudad de México. Le corresponde al partido procesar las cosas. Ahora, ¿entre quién va a ser la contienda? Vamos a ver, los electores tienen en sus manos la decisión. Nosotros vamos a ir con todo, unificados, y de la mejor manera espero a convencer al mayor número de electores de que las izquierdas unificadas con su candidato somos una opción para gobernar el país. Y los electores tratarán la decisión de sus manos. Muchas gracias, muchas gracias.